Que ruido puffys como estan este es Kibben y bienvenidos sean a la guia del easter egg de Setsu Bonoshima Donde vamos a explicar paso a paso como realizar este logro para que tambien podamos conseguir lo que vendria siendo el gusano de progresion Del nuevo sistema que se implemento en zombies con la actualizacion de este mapa Asi que bueno vamos a comenzar rapidamente diciendo que es lo que necesitamos hacer, que es lo que se necesita Para poder realizar este easter egg, para poder prepararnos e iniciar todo lo que vendria siendo los pasos que conlleva Tambien quiero comentarles que para hacer este easter egg lo pueden hacer en solo, lo pueden hacer hasta de 4 jugadores Para hacer el easter egg necesitamos tener armado todo lo que esta en el hut Y antes de que inicie la partida tambien tenemos que equiparnos el chicle de efecto de teletransporte donde sea menos aca Una vez que ustedes ya tienen todo armado, vamos a proceder con el primer paso que seria cuando nosotros agarramos la calavera de Nansuahue Vamos a activar 3 imágenes ocultas dentro de la sala de la invocacion Lo que tenemos que hacer es sacando la calavera, apuntando hacia la pared y haciendo un recorrido de izquierda a derecha Apretando L2 en su control vamos a desvelar unos cuadros, unas pinturas que se encontraban ocultas Una vez que hemos encontrado esas 3 imágenes, ahora vamos a desbloquear un cuarto secreto Para poder hacerlo nos vamos a dirigir a la zona donde se encuentran los capullos Y en el cuarto donde se encuentra el elemento 115 morado, vamos a encontrar una pintura rota a la mitad Sin embargo con la calavera nuevamente apretando L2 vamos a hacer que aparezca su otra mitad Y luego cerca de donde se encuentra la maquina, basicamente donde estamos entrando al bunker, la puerta de la izquierda Apuntamos nuevamente con L2, lo hacemos hacia la pared y con esto vamos a desvelar el cuarto donde se encuentra el motor del elevador Para este punto en el easter egg vamos a necesitar ya tener todos los retos completados Esto que quiere decir, si están jugando en solo o en cooperativo, todos en la partida tienen que ya tener sus retos cumplidos Es muy importante que lo tengan hecho porque a partir de este momento los siguientes pasos que faltan Van a involucrar que la zona de la invocación donde se encuentran estas piedras Este teniendo un efecto de rayos para poder realizar los dos siguientes pasos Que los dos siguientes pasos basicamente es mejorar el arma especial y tambien conseguir unos engranes para que haga funcionar el elevador Que nos va a llevar a la batalla final Pero bueno, hablando ya de esto mas general, lo que tenemos que hacer a continuacion para ahora mejorar el arma especial Es primero, en la zona donde estan las calaveras, vamos a sacar el escudo y esperar a que caiga un rayo Al hacer esto, va a tener un efecto sobre nuestro escudo que se va a electrificar Haciendo esto, vamos a dirigirnos a la zona del generador B Y en la zona del generador B hay una jaula con un botón, un panel El cual esta iluminado de color verde, sin embargo no lo podemos utilizar Lo que vamos a hacer es descargar la electricidad del escudo sobre este panel para que podamos abrir esta jaula Haciendo esto nos va a permitir interactuar con el Y una persona de la partida va a entrar a la jaula Si estan jugando en cooperativo, otra persona tiene que activar el botón desde fuera O si estan jugando en solitario, esta jaula lo unico que tenemos que hacer es acercarnos al botón Presionar cuadrado o X dependiendo de la consola La jaula se va a cerrar, con esto iniciaremos un descenso debajo de la tierra Y es donde vamos a recolectar la primera pieza para mejorar el arma especial De hecho se encuentra dentro de un cadaver, tiene forma de tubo, lo podemos ver a continuación en la pantalla Para volver a subir simplemente presionamos X si estamos jugando en solo O si están jugando en cooperativo decirle a la persona que vuelve a apretar el panel O después de un rato de todas maneras la jaula sigue A continuación vamos a conseguir un aceite de arcoiris el cual nos va a permitir crear una planta evolucionada Ahora, como se consigue este aceite? Bueno, basicamente donde se encuentra la zona de los tuneles, en la zona donde estan los cuerpos Vamos a encontrar estos tuneles de agua Lo que tenemos que hacer es cuando estemos dentro de estos tuneles En el tunel que se encuentra de arriba hacia abajo En el cuadrado X en la segunda parte azul Que es basicamente donde se encuentra el elemento 115 atrapado Si lo hacen correcto veran como sale la cubeta con este aceite de color arcoiris Y lo que vamos a hacer a continuación es abrir la zona donde vamos a plantar la semilla Y vamos a crecer esta planta Vamos a ir a la zona de los tuneles de agua En donde se encuentra Mule Kick Una vez alla vamos a irnos hasta el fondo Y vamos a utilizar la calavera de Nansabwe Para abrir una pared que esta cerrada Vamos a proceder a que ya en el fondo con L2 apuntamos hacia esta pared Se va a destruir y esto nos va a permitir encontrar una zona nueva donde podemos plantar la semilla Ahí plantamos nuestra semilla y inmediatamente le ponemos la primera ronda de aceite Esto lo vamos a hacer tres veces Sabemos que para sembrar una semilla tenemos que regar la planta tres veces Vamos a regarla durante tres rondas Y una vez hecho esto de manera correcta durante tres rondas Vamos a obtener la planta mejorada que nos sirve para el arma especial Presionando X una vez que ya la planta este crecido Vamos a ver la animación donde la tomamos y la tenemos en el inventario Realmente durante el HUD no vamos a ver ningún cambio Así que no se asusten Sin embargo van a escuchar notificaciones Y la última parte o la última pieza que necesitamos para poder mejorar el arma especial La vamos a obtener cuando matamos a la araña gigante Esta pieza realmente es uno de sus colmillos Así que lo único que tenemos que hacer es dirigirnos Estar cerca de la araña Y vamos a escuchar incluso una confirmación auditiva de uno de los personajes Cuando ustedes agarran el colmillo Una vez teniendo estos tres elementos vamos a proceder a mejorar la KT4 Lo que vamos a hacer es en el mismo lugar donde construimos la KT4 Vamos a encontrar ahora una mesa que es una mesa de mejoras En esta vamos a introducir la KT4 Es muy importante introducirla si no la tienen no lo pueden hacer Necesitan poner una KT4 Y al hacer esto se mejorará Como último paso básicamente es conseguir los tres engranes Recuerdan que al inicio del video les dije que necesitaban el chicle De donde sea menos de acá Bueno nos vamos a dirigir a la zona donde matamos a la araña gigante Y una vez en esta zona activamos ese chicle Eso hará que nos permita dirigirnos a una sala que no es accesible en el mapa Sin embargo dentro de esta sala vamos a encontrar el primer engrane Y para salir de esta sala lo único que necesitamos es saltar Por la única ventana o básicamente por el único pedazo de pared que está roto ¿De acuerdo? Si tienen tiempo de investigar en esa sala hay varios huevos de dragón Pinturas importantes Pero bueno vamos a continuar con el easter egg Lo siguiente que vamos a necesitar es electrocutar nuevamente nuestro escudo Pero esta vez para que consigamos una pieza del engrane que se encuentra en el muelle Para hacerlo si están jugando en cooperativo una persona se va a bajar por la tirolesa Y la otra que está abajo tiene que golpear con su escudo electrificado el panel que está abajo ¿A qué me refiero? Que cuando uno está bajando la otra persona debe tener el escudo electrificado Y golpear el panel para que la persona se caiga en el muelle Ahora ¿Qué pasa si están jugando en solo? En solo lo único que cambia es que necesitan que ustedes mismos electrocuten primero el panel Luego se tiran y una vez que estén arriba de la zona del muelle Con la palanca que nos movemos la movemos hacia la izquierda Lo siguiente que vamos a necesitar a continuación es una bala de cañón Pero para armar esta bala de cañón vamos a necesitar semillas y elementos 115 de color azul Y bueno ¿Cómo funciona realmente o cómo se consigue esta bala de cañón? Lo que necesitamos es primero plantar la semilla Luego la regamos con agua de elementos 115 azul E inmediatamente le disparamos con el arma especial Puede ser el arma especial normal o la mejorada Lo vamos a repetir tres veces realmente cada vez que inicie una ronda Vamos a dispararle a esta semilla Recuerden que primero la regan y luego le disparan Si no le sale a la primera no se desesperen De preferencia planten dos o tres semillas y hagan el mismo proceso Ya saben regarla con agua azul y también dispararle con el arma especial Si lo hicieron correctamente vamos a obtener la bala de cañón Y lo que vamos a necesitar hacer a continuación es dispararle a un avión Que pasa cada cierto tiempo sobre el mapa Algo muy importante es que este mapa pasa varias veces No importa en que ronda estemos puede pasar varias veces en la misma ronda Y bueno lo que tenemos que hacer es dirigirnos a esta zona donde se encuentra este mortero Y le vamos a cargar la bala Incluso vamos a escuchar una confirmación auditiva Donde se escucha como suena si se estuviera cargando una bala Y lo que tienen que hacer es esperar a que pase el avión Porque le tenemos que disparar manualmente Así que básicamente en este paso tienen que ustedes ser pacientes y precisos Porque pueden pasarles dos cosas O destruyen el avión o disparan la bala y no le dan Y tienen que volver a conseguir otra bala Así que lo único que tienen que hacer es esperando al momento en el que pase un avión Que de hecho estén pendientes Si están jugando en cooperativo es muchísimo más fácil Alguien le da vueltas a los zombies y ustedes solamente esperan O si están jugando en solitario pues tienen mucha precisión Una vez que pase el avión le disparamos presionando ya saben cuadrado X Y vamos a ver una pieza de humo cayendo del cielo Esta pieza es el último engrane Sin embargo aquí yo estoy mostrando que cayó en la zona donde está el elemento 115 verde Pero también me ha tocado en el árbol que está inmediatamente saliendo del búnker Algo muy importante es que primero que nada Se ve el engrane cayendo se ve el humo cayendo Y segundo una vez que cae el engrane siempre va a tener humo saliendo O sea que lo pueden buscar fácilmente cuando sepan la ubicación en la que cayó Hasta ese paso ustedes ya pueden bajar por el elevador y ya pueden iniciar la pelea final Sin embargo aquí la última recomendación Recuerden todos tener puesta su máscara de gas Y si alguien tiene gastada la máscara de gas Volver a conseguir una Una vez que estén abajo van a utilizar demasiado la máscara de gas Y si no tienen la máscara de gas cuando estén en la zona de la pelea final Los pueden derribar solo por el hecho de que esa zona está muy infectada Una vez que ya están listos para ir a la pelea final Recuerden llevar el arma especial La masa mune mejorada Porque si no, no van a poder acceder al cuarto de la pelea final Porque la pelea final está bloqueada por ramas que tienen que ser destruidas con el arma especial Así que bueno, una vez que ya están como pueden ver hasta abajo del elevador Van a encontrar esas tres ramas de las que les estaba hablando Y van a dispararles para que puedan proceder a la zona del cuarto de la batalla Una vez que las hemos destruido todas van a abrirse la puerta automáticamente Y una vez hecho esto vamos a encontrar a este monstruo gigante Lo único que tenemos que hacer en esta batalla final Realmente es una batalla final muy sencilla Es dispararle con el arma especial a sus brazos Como pueden ver en sus brazos él tiene unas esporas Así que básicamente lo único que tenemos que hacer es esperar A cada cierto tiempo el monstruo va a tener sus brazos extendidos Y se va a ver la espora que tiene dentro de ese brazo Con el arma especial van a proceder a dispararle a esos brazos A los cuatro brazos, uno cada cierto tiempo Cada cierto tiempo también van a recibir un Maxamo Así que no se preocupen por estar spameando Y la ventaja de llevarla más a Mune Es que si ustedes se están enfrentando contra los Trashers De un solo disparo los pueden matar Una vez que derrotamos al jefe final Obtenemos la cinemática final y el logro Y con esto hemos completado este mapa La verdad es un easter egg muy corto Pero muy tedioso Como había dicho en varios videos que había hecho antes O más que nada en los streams Quiero agradecer a varias personas Quiero agradecerle a Rebo Porque con él básicamente estuvimos haciendo casi todos los dos juntos No tuvimos la oportunidad de jugar con Wichy No tuvimos la oportunidad de jugar con Roberto Y a una persona que le toque dar mi cariño y mi amor Es a Jumpy Porque con Jumpy pude terminar este mapa Y Jumpy discúlpame No es mi culpa que tu consola haya crashado en este último paso Ustedes vieron el video y se fijaron Hasta el último tentáculo estaba Jumpy conmigo Y cuando derroté al zombie Desapareció Jumpy Porque le crashó la consola Pero bueno chavos Espero que les haya gustado la guía Si quieren ver la cinemática La van a encontrar en el canal De que en su comentario Si tienen alguna duda La verdad es que la guía Está lo más completa posible No tiene ningún fallo Y mientras tanto yo les pido Estos escriben hasta luego Bye